Entonces tengo rap, hermano, acá siempre las improvisaciones En los frutos que entramos en las inscripciones Porque me tocó las palabras con tiraciones Pero cuando te cocinan, dicen, no me contan esos canelones Un poco de palabras Tengo rap, hermano, me cago de risa Pa' que otra gente se abra, nada que ver Estoy bufarreando, siempre liriqueando No importa la cultura, esta voz te la está mofando Entonces tengo rap, siempre MSB Tengo el estilo, soy mal, acá siempre la clavé Porque nunca tomas vino este bagre No, no tomas vino este bagre, sino que tomas vinagre Tomas placer, o sea, estoy pasando un toque No importa, eso nomás que he descurado, acá nunca me toque Porque en el rap entonces no me atropecha Contelaciones, una brisa, estoy viendo estrellas Una constelación es tu nariz Y te gano rimando como aprendiz Lo que pasa que este Siempre que mea se mea la nariz Porque está mirando para abajo Vos te miras por el vinagre en tu trajo Pa' que te arda Y este se pone vinagre y el puto salta Porque le gusta saltar Arriba de una coronga y encima bien grande Lo que pasa que este quiere comer Y le gustan los calizones de carne Le gusta morfar Y también la verga masticar Por eso vas con el holacran Y a Kobe la cola le vas a mostrar Salto la ficha Salto la ficha Me muevo Me tiras un video Ya ese Doble tempo Yo te gano Eso que soy nueva era Y te muestro lo que es la escuela Este le rompo el culo en primavera Tenemos la versión de la bandera Bueno, el monumento a la bandera Y acá en vivo y en directo Lo que pasa que te voy a ganar Y acá yo ocupo mi puesto Y lo voy a clasificar Y tu nariz de vuelta la parto Lo que pasa que vos te vas a hacer mal Y de vuelta vos no te aguantas el tres cuarto Por eso no lo querés Porque ves que King Kong Acá te va a partir Y de vuelta Este quiere ganar Pero Ni siquiera sabes Lo que es fluir Oye Ni la significación Ni la buscar En Google Lo que pasa que este Se puso el tono No, no se lo puso él Se le puso el otro el nombre Ya Te gano las organizaciones Tengo rap hermano También todas las oraciones No se que habla del Kupi Vos Kupi Le pedís Pepa Pensando que son champiñones Entonces Acá siempre los versos Tengo rap hermano Puede ser siempre intenso Porque en el rap Siempre improvisado Va un bar Primero un sillón grande Reservado Ya Ya No cantás ninguna Tengo rap hermano A vos Nadie te juna Porque tengo rap Siempre destreza Vos Kupi Que te toma Que te come la rubia Yo me tomo la cerveza Entonces Acá ya te fuiste Tengo destino Eso mal De acá Ni la prohibiste Entonces Eso mal Yo te expreso Ni que Ni que bajás de peso Entonces Siempre en el club Se para en la balanza Continuará Entonces Tengo rap Siempre sin cero Se para en la balanza Infinito de cero 1,2,3,2,1 Repas 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 Corre Repite el ritmo El hijo de puta Borrón Decide que la balanza Mira Ahí viene Tira uno Ahí viene Ahí viene Crash 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 Vamos Hussu 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 Y hago entonces Te gano siempre En la instrumental Me parece hermano Tu flórica suena fenomenal Porque gordito Yo te voy a hacer el anal Yo repito rima Y vos repetís El menú principal No sé lo que estoy diciendo Puede ser Entonces hermano Siempre voy fluyendo Entonces puede ser Siempre a Improvisar Vos fui tu rollo Porque van juntos A la par Entonces Estoy flashando No importa Dijo de puta Acá vengo improvisando Voy clavando Entonces siempre las clavo Tirando frita Y puede ser Acá siempre soy un mago Entonces tengo rap Dimas y cera Si vos serías un mago Sacar al costelete Totafita de la galera Lo que pasa es que está en la jerga Y la reunión acá con cuerda Este es compañero de Paulo Porque junto con él El due susan La puta que me parió Y vos sabes que la piña en tu cráneo te dolió Pero esto te cabió Y acá Digo que es donde esta ronda de vuelta salió Así vos viste Lo que pasa es que este no me acotó nada Y dice que este come verga pensando que tiene una empanada Y así después te va a botar Porque sabe que vos igual que Akobe ha hecho La nargue le va a entregar Me parece que está perdido Lo que pasa es que no te ene fluido Lo que pasa es que acá este está re recetado Porque acá corre contra la salida, le tiraron tres cuartos, tiene esta batalla perdida Porque sabe que no la puede fluir como este grande Y acá vos sabe que te comes una víbora, y acá vos sabe que querés figurar Pero acá vos sabe que nadie te va a mirar, porque va la vida siempre a tu cara Y contiene una lanza y siempre en tu cara la dispara Y la lanza era tu nazo, vengo acá de vuelta y te doy ese repaso, ese lazo es más grande que hay Y ahora entonces te mato, ahora siempre te parto, tengo el estilo, dijiste que me tiraron un tres cuartos Porque en el rap entonces hay mortalizados, tres cuartos de tempo no son tres cuartos de lado Hermano, no son tres fincas, me parece un poco unido, es posible encerrarte en Alcatraz Entonces me parece que das tener verdad, tengo rap hermano, la batalla nunca fui te brincas Porque en el rap me parece que nunca vas a crecer, habla de Paulo que esa es una verga, esa la dijiste ayer Que no se venís rompiendo, que debes decir que no, te ignolecido me parece, a vos siempre te cambio, entonces tengo rap hermano, siempre la poesía, decir que no, la hora de Dios, la hora de Dios.